La conciencia se ha manchado, hay oscuridad, hay una cueva en la cual estás viviendo, en un sepulcro Donde gusanos están carcomiendo la carne que hay en tu alma, la carne que manifiestas en el alma Y por supuesto también, el Señor en su misericordia Hoy, a través de este mensaje, ha dado la orden Jesús dijo, quita la piedra, amén Tú puedes quitar la piedra, deja que esa luz ilumine tu interior Que veas el estado, si estás en un sepulcro, si estás en una cueva Hay algunos que dirán, pero ya es mucho tiempo esto Ya no hay remedio, ya no hay oportunidad De la misma manera manifestaba Marta, la hermana del que había muerto Que decía, Señor, lleve ya, es de cuatro días Sabemos por la escritura que el pecado lleve delante de Dios Sabemos por la escritura que el pecado, las obras de la carne lleven delante de Dios Es carne putrefacta, es carne mortal, es carne de pecado Lleve delante de Dios Pero aún así el Señor manifiesta su misericordia Como el Señor Jesús le dijo No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Simplemente créelo, amén Simplemente cree la obra de la cruz Simplemente cree lo que Él hizo en la cruz del Calvario Porque nadie puede vencer a la carne Por su propio esfuerzo, por su propia fuerza Necesita la obra de Jesús La obra de Jesús en la cruz del Calvario Para poder vencer De otra manera no podrás conseguir victoria Amén No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Que es la gloria La gloria es aquello que ha de circular En nuestro cuerpo En vez de la sangre cuando Él venga por nosotros Amén Y esa gloria ya puede iluminar tu vida Esa gloria a la Shekinah del Dios de Israel Ya puede iluminar tu espíritu Ya puede iluminar tu lugar santísimo Simplemente necesitas dejar que ese velo que separa Del alma, del espíritu Ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo Sea rasgado de arriba para abajo Es necesario que experimentes la muerte de cruz en tu vida Y esto es para todos nosotros Porque a medida que nosotros experimentamos la muerte de cruz Ese velo se rasga de arriba para abajo Y podemos ver la gloria del Dios de Israel Iluminando el interior Iluminando no solamente tu espíritu Iluminando no solamente tu conciencia Iluminando no solamente tu comunión con Él Iluminando no solamente el discernimiento espiritual De la palabra Sino también iluminando tu alma Iluminando tus pensamientos Iluminando tus sentimientos, emociones y deseos Iluminando tu voluntad Amén Y de esa manera Siendo iluminado en tu alma Vas a descubrir la carne fétida Que hay en el corazón del alma Vas a descubrir la carne en el aspecto espiritual Que huele mal delante del Señor Y que debes hacer Guardártela Como cuando reclamaba al principio Que hay personas que las cuales identifico siempre constantemente Que vienen a los cultos Pero nunca les veo entrar en la presencia del Señor Tal vez el 97% Entran en la presencia del Señor Están hablando con el Señor Se están derramando Pero otras están con los ojos abiertos Mirando a todo lado Mirando al frente O de otra manera Están con los ojos mirando al suelo La boca cerrada No hay comunión No hay experiencia con el Señor Y manifiestan que están en muerte espiritual Manifiestan que están en un sepulcro Manifiestan que no están en la presencia del Señor Que no están conscientes de su vida Que no están conscientes de su vida del alma De la carne que hay en el alma De las heridas que hay en el alma De las llagas que hay en el alma Y de los perros que vienen a lamer Las llagas que hay en el alma Las fuerzas espirituales malignas que operan A través de la carne herida De la carne llegada que hay en el alma Y por tanto no podría dejarlos así Que constantemente vengan en un estado de seguridad falsa Creyendo que por el hecho de estar parados O de estar sentados escuchando la palabra Y han logrado la salvación de su alma La salvación del alma Se la experimenta a través de una conquista guerrera A través de utilizar la obra que el Señor Jesús Consumó en la cruz del Calvario En forma plena Reconociendo lo que hay en tu corazón Reconociendo lo que hay en tu alma Porque aquellos pusilámines y débiles Que se dejan atormentar O se dejan avasallar Y están con la mente obnubilada Con la mente obsesionada De todo lo que ocurre a su alrededor Y no buscan la presencia del Señor Por cobardes serán arrojados Al lago que arde con fuego y a sufre Apocalipsis nos habla al respecto Que los homicidas Los homicidas, los idólatas Los fornicarios, los hechiceros Todo aquel que ama y hace mentira Y los cobardes serán arrojados Al lago que arde con fuego y a sufre ¿Y a quién es el cobarde? El cobarde es aquel que no guerrea Amén El cobarde es aquel que no guerrea Contra el pecado El cobarde es aquel que se deja vencer Y dije me venció, me caí No, levántate ahora Amén Tú eres un hombre valiente Una mujer valiente Un hombre guerrero Una mujer guerrera Levántate Y toma las armas de la cruz del Calvario Porque por tus propias fuerzas Vas a ser derrotado Pero en el poder de la cruz Tú vas a vencer Porque esa sangre Nos da la victoria Sobre Satanás Y sobre toda fuerza maligna A través de este mensaje El Señor quiere quitar la piedra Quiere quitar la piedra El Señor quiere que creas Para que puedas ver la gloria de Dios Esa carne Le des muerte por la fe La cruz del Calvario Y luego a través de la oración Le diga Señor Resucita esta carne en gloria Por la fe Y esa carne llene Sea llenada de la gloria Del Dios de Israel Y haya una transformación interna Ya por la fe Empieces a experimentar La restauración Ya empieces a experimentar La resurrección Amén En tu alma Para que en el momento Que el Señor venga Complete lo que falte Y tu cuerpo mortal Sea transformado En un cuerpo lleno de gloria En un cuerpo lleno de luz Aleluya Cuando el Señor venga Por su iglesia Cuando el Señor venga Por tu vida La salvación es personal Por eso ahora es el momento Que busques tu presencia No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Crea la obra de la cruz Y verás la gloria de Dios En tu espíritu En tu alma ahora Y en tu cuerpo En forma plena El día de la redención completa Vivimos tiempos finales Vivimos tiempos postreros Hay señales en el sol En la luna Y en las estrellas En la tierra angustia De las gentes Confundidas a causa Del bramido del mar Y de las olas Desfalleciendo los hombres Por el temor Y la expectación De las cosas Que están sobreviniendo A la tierra Pero el Señor Nos manifestó Cuando estas cosas Comiencen a suceder Erguíos Y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención Está cerca Aleluya Nuestra redención Está cerca Pronto vamos a ser redimidos Pronto vamos a ser redimidos Si no creemos en la resurrección Para es nuestra fe Pero si creemos Que el murió Y resucitó Así también Dios traerá con el A todos aquellos Que vivieron Y creyeron en el Amén Es palabra de Dios Para algunos será un cuentito Para algunos será una historia Pero para aquellos Que han nacido de nuevo Es palabra de Dios Es palabra verdadera Y la anunciamos Y la creemos Y se ha de cumplir Porque es La palabra de Dios No es palabra de hombres Entonces quitaron Dicen La piedra de donde había sido puesto El muerto Amén Y tú tienes que ser aquella Aquella Esa piedra es quitada Si a través de este mensaje La piedra es quitada Y una vez sal de la sepultura Sal de esa muerta espiritual Sal de esa tibieza Y busca la presencia De Jesús Que está allá afuera No está dentro del sepulcro Está afuera Solamente necesitas Escuchar su voz Porque él está llorando Está clamando Él está intercediendo Estaba allí En ese momento Padre No doy gracias Por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije Por causa de la multitud Para que sepa Que tú me has soñado Jesús estuvo orando A través de las lágrimas Jesús estaba orando A través De ese llanto Llanto Que se manifestaba En el sepulcro De Lázaro Ese llanto Era la oración De Jesús Y es lo que ahora El Señor está haciendo Llorando por tu vida Para que no te pierdas Para que verdaderamente Asimiles la obra La obra de la cruz Del Calvario Deja de engañarte Deja de engañarte Manifestando que por el hecho De que un día Diste un pasito al frente Hiciste una confesión Tal vez ligera Superficial De que Jesús entre en tu vida La salvación de tu alma Se ha completado Y está hecha No Señor Tienes que tomar la cruz Cada día A partir de ese día Buscar la santificación Buscar el crecimiento espiritual Para que logres La salvación de tu alma